¡Hola espaldanos! Bienvenidos al Let's Play de Luigi's Mansion 2. Vamos a entrar, nos vamos a nuestro archivo y comenzar. Esta vez empezamos Mansión Nueva. Torres encantadas, trabajo de fontanería. ¡Hajudo, Edith, Udo! ¡Gel, Zú! ¡Yaman, Bar, Poe! ¡Hapó! ¡Sucucuc, Sol, Sol, San! ¡Mí! ¡Edith, Tique, Tique, Sucucuc! ¡Uno! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Ajo! 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 Pasta Money, money Vamos, vamos Esto nos interesa más Money Money Y ahora tiramos para adentro Bueno, ahora ya por fin no vamos a tener Que repetir mansiones Ni nada de eso, a menos que me deje algo, claro Espero que no Plantucha, dame pasta Ahí, esa no hay Ahí no hay plantucha Dale, paso Blablablablablabla otra llave y ahora no se me van a escapar y ahora vamos a ver toma buuuu ambulantes es que no puedo pillarlo es que a veces no veo oh buen lanzamiento y buuuu conseguido ahora solo nos falta todo el resto bien no aquí no hay nada pues seguimos para adelante a la leche que me va a dar bicho de demonio bueno wow wow vamos Sin tres de no mola Siempre lo digo, pero es que es verdad ¡Malditos fantasmas! ¡Ay, no puede pasar! ¡Dios, qué mala leche tenéis, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, fantasma, ataca! ¡Bien! ¡Vea, continuamos! ¡Vamos! Habéis visto, ¿no? ¡Primera gema! ¡Vea! ¡Continuamos! Pues nada, niños, tiraditos ¡Ahora, come! No te ha gustado, pues te aguantas ¡Llave! ¡Llave! ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? No lo sé ¡Ay, qué mal! Da igual, me dejé por abrir la otra Porque si no podéis regar estas plantas Pero como me he dejado por abrir la otra Pues pues Cuidado con la alfombra esta Pasa que os caéis No hay suelo debajo ¡Aviso! Bueno, esto es una putada Así lo digo porque es lo que es ¡Oh! ¡Ah! 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 leches me dio tirad, tirad, tirad solo me ha dado la vez me doy con un tanto no tienes vamos continuamos venas os odio fantasmas bien, bien, bien leches aquí cuantos bichos hay mmm, que no es capaz de ser oh, dios cuantos bichos bueno, este es un globito como veis cuidado que hay pinchitos y a ver como consigo yo sin 3D meterme por donde tengo que meterme bien porque aquí hay otra gema continuamos continuamos ya nos queda nada, eh nada, nada, nada que te den veis, tenemos que activar esto entonces vamos por aquí a ver, tú bicho y yo para donde miro ahora bien, 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 bien nos queda nada, eh ya terminamos cogemos esto dejamos que caiga el mejunje lo llevamos con cuidadito lo ponemos aquí cargamos el disparo y conseguido pero siempre pasan cosas siempre pasan cosas malas no 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 ... ... ... ¡Susui! ¡Susui! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Ah! Mira, acabáis de ver. Se ha ido el sonido. ¡Ah! ¡Corre, perdigón! ¿Veis? Se ha ido el sonido de todo. ¡Qué asco, eh! Este es uno de los pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos problemas que tiene el juego. Que se va el sonido. ¿Veis? Es que se me fue el sonido. Se me fue justo aquí, eh. Yo creo que a lo mejor en sitios marcados se va, eh. Bueno, no le hemos hecho mal, eh. Dos gemas y un bug capturado. Está guay, está guay. ¡Ah! 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 Dios, ¿por qué no me contrata a mi Nintendo Para poner voces? Yo las pongo Para hacer Yo algo Hay que mandar cartas Y bueno, espaltano Superado la fase B1 Trabajo de fontanería El siguiente let's play nos toca B2 La puerta del molino Nos vemos por los foros de spaltresds.com Bye bye